Hola a todos, hoy os presentamos las cremalleras por dentro. Acercadse. Tenemos de dos grosores. Están los dientes del número 5 con su cursor correspondiente del número 5. Y tenemos cursor del número 3 con su cremallera del número 3. Hay una pregunta que siempre me hacéis y de hecho venid a que os ayudemos. ¿Sabéis cómo se ponen los cursores? Es muy sencillo. Fijadse, abrimos un poquito la cremallera y tenemos que introducir el cursor por la parte redondita. Así. Y dejamos así un huequecito. El siguiente paso es cogerla muy fuerte y realmente va a hacer como un clic. A continuación lo cogemos con los dos extremos y lo pasamos. Y ya tendríamos el cursor metido. Os esperamos en mercerialtorcal.com. Allí podréis encontrar todas las cremalleras que queráis.